Hay veces que no tengo ganas de verte Hay veces que no quiero ni todo Hay veces que quisiera ahogarme en un grito Y olvidarme de ese papel con la pena Olvídate Hay veces que no dejo de soñarte De acariciarte hasta que ya no pueda Hay veces que no quisiera morir contigo Y olvidarme de toda materia De acariciarte hasta que ya no pueda Ya no puedo saber qué es lo que pasa dentro Somos como gatos de celos Somos una célula que explota Y yo no la pará 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 Y yo no la pará